Triángulo de Tartaglia Triángulo de Tartaglia 1, 1 Pongo 3, 1 Y ahora sumo 1 más 1, 2 No, no es así Era 1, 1, 1 Entonces que tengo que poner 1 más 1, 2 Y ahora Pongo aquí un 1 Aquí un 1 1 más 2, 3 2 más 1, 3 Así es Qué cosa más rara 1, 1 1 más 3, 4 3 más 3, 6 3 más 1, 4 Podría seguir rellenándolo ad infinitum A ver, si yo desarrollo esto X más 1 al cuadrado Como yo simulito Yo sé que es cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más retorno del primero por el segundo Mira, efectivamente El coeficiente es 1, 2, 1 Y si hago X más 1 al cubo O sea, X cuadrado más 2X más 1 Por X más 1 Entonces, X cubo Más X cuadrado Más 2X cuadrado Más 2X Más X más 1 Esto da X cubo Digo X cubo más 3X cuadrado Más 3X más 1 Uy, mira 1 3 3 1 Flipa Entonces, haciendo el triángulo de ese Puedo sacar X más 1 Elevado a lo que a mí me dé la gana O sea, que X más 1 elevado a cuarta Sería X a la cuarta Más 4X cubo Más 6X cuadrado Más 4X más 1 Y así está el infinito Hostia Mola, ¿eh? Yo había conocido ya algo tan fuerte en la vida Qué bueno Ahora, la otra manera de hacer esto Es hacerlo con los números combinatorios de esa, ¿no? ¿No? Con los números combinatorios sería Aquí sería 0 sobre 0 Aquí 1 sobre 0 Y 1 sobre 1 Aquí 2 sobre 0 2 sobre 1 2 sobre 2 Aquí 3 sobre 0 3 sobre 1 3 sobre 2 Y 3 sobre 3 Y aquí 4 sobre 0 4 sobre 1 4 sobre 2 4 sobre 3 Y 4 sobre 4 ¿Qué quiere decir eso de sobre? 0 sobre 0 1 sobre 0 es 4 sobre 0 y 4 sobre 0 2 sobre 0 factorial de 2 partido factorial de 1 2 menos 1 es 1 esto es 2 por 1 es 2 partido 1 es 2 2 sobre 2 es igual que esto que es 1 3 sobre 1 esto yo sé que es 1 y que es 1 siempre que haya 0 el mismo número es 1 3 sobre 1 sería factorial de 3 partido factorial de 1 factorial de 2 ¿qué sería? 3 por 2 partido 2 es 3 efectivamente 3 sobre 2 lo mismo que esto pero al revés también 4 sobre 1 es factorial de 4 partido factorial de 3 por factorial de 1 es decir 4 por 3 por 2 por 1 partido 3 por 2 por 1 o sea 4 y factorial de 4 sobre 2 sería factorial de 4 factorial factorial de 2 sería 4, 3, 2 2 y 2 6 ¡Hala! como mola ello como mola 3 3 2 2 3 2